Otra vez en este encuentro semanal de Chacra Televisión, ya transcurriendo el segundo mes del año, febrero, y con bastantes novedades, no todas buenas por cierto, para empezar el clima, con temperaturas absolutamente extremas y ahora excesos de agua en muchas zonas, muchas de aquellas que pasaron por una sequía importante durante fines de noviembre, diciembre y hasta enero, ahora están recibiendo excesos de agua, que con estas temperaturas terminan zancochando, como se dice en el campo, muchos cultivos. Tampoco los mercados internacionales están dando noticias demasiado alentadoras, sigue la depresión china, ahora por el efecto del coronavirus, pero bueno, esto en materia de carne, que es a donde se exportó principalmente en volumen y en precios durante todo el año pasado, esto parece que no se va a repetir durante el 2019, aún no se sabe el impacto final que va a tener el efecto de China en los mercados internacionales. Y por supuesto que la cereza del postre es la situación interna donde se siguen esperando medidas, resultados y fundamentalmente respuestas. En el medio, también los productores agropecuarios empiezan a recalentarse, entre comillas. La medida que tomó la Pampa con la prohibición de venta de agroquímicos, un exceso a todas luces y con discusiones de muchos tipos, o sea, si es constitucional, si lo pueden hacer, va contra muchas normativas nacionales. La provincia sin duda tiene otras formas de sancionar a una empresa o a un grupo por incumplimientos y no con una medida tan extrema como esta, que sumada a la humedad por exceso de lluvias, si no dejan comercializar los agroquímicos, va a ser la propia provincia de la Pampa la que pierda más por no poder hacer las labores y los cuidados y las protecciones de cultivos correspondientes. Pero bueno, en esta situación, con incrementos de impuestos, con la gente de Entre Ríos de vuelta juntando mucho mal humor, mucho mal humor, vamos llegando a un marzo que, como dijimos hace semanas atrás, va a ser clave a la hora de definir los tantos. Mientras, desde el sector oficial no se escucha mayormente nada y no ha habido siquiera un comunicado de prensa informando sobre los avances o los no avances en la materia, que de hecho no son pocos, ya que aún faltan nombramientos y completar la grilla en la propia cartera agropecuaria. ¡Gracias!